Es una barbaridad Pues imagínate seis mil y pico A la persona más currante, solo con verlo por el tono de piel que tenía Y el saber de estar en la educación, digo, este tiene que ser el Javi Yo no había escuchado hablar de él mucho, por comentarios de gentita Y estuve un poquito, pero me dice, a ti no te conozco El juría, el jura Que te digo, que ayer, hablando de las ovejas, que ayer en la peña fui a tomar una cerveza con el jurío veterinario Y estuvimos en el cuarto y me dice, te vienes a tomar una cerveza Y según estábamos ahí y tal, entró un chico, muy moderno, cuarenta y tantos años, tal y cual Y yo, sin conocerlo de nada ni nada Leeré